24 7365 es el código del cal, el trabajo y hip hop Estas rimas se me ocurrieron cuando lavaba mi cara Esperando mi transporte a las 6 de la mañana No solo soy un rapero que busca la fama Pero tal vez si, un aumento de sueldo, un ascenso Más dinero que caiga la semana Porque tengo que llevar la comida a casa Con el sudor del esfuerzo, el peso en la balanza Y mis planes se trazan Los minutos se convierten en nada Ecuaciones estratégicas Al final del tour no conecto camaradas Fin de la jornada Es tiempo de ponerle rec a todas mis líricas pesadas Yo, yo tengo la mejor coartada El hit del momento es la gran paga No tienen precio los momentos con la family En los baños de la fábrica pensando como hacerlo más reality Soy el que perfecciona a detalle cada rima Dentro del laboratorio me inyecto rap como si fuera morfina Vamos a ponerlos a volar en nuestra órbita logística La forma, tráfico de music solo hay que usar la lógica metafórica Que usa un emisor Horas duras de trabajo pero no quitamos nuestro puño del renglón Siempre hay tiempo para esto, somos carne de cañón Cuando el tiempo se divide en tres Debes aprender a pasarla bien Dormir, trabajar, escribir, no hay cabida para estrés Don't be afraid, don't be afraid Cuando el tiempo se divide en tres Debes aprender a pasarla bien Dormir, trabajar, escribir, no hay cabida para estrés 3 AM listo para el hall Estuve soñando frases Laborando y elaborando A diario ando para manchar papel al primer chance Destructuro a la semana Aún así no permito que el estilo se canse Si el cuerpo aguanta, ¿por qué no? Que el cráneo y ideas lance A la perfección funciona el engranaje cerebral No hace falta que lo engrase Concentrado produzco y a la par en la mente Un free en quinta fase Hora tras hora este perro disfruta lo que hace Trabajo demasiado duro por un sueldo Y pienso por un rap con clase Podría trabajar como un esclavo Y hacer rap como un rey AKA el tercer strike En el blog escribo mientras me break La energía reflejada en hominas depositadas El esfuerzo va en rimas grabadas Soy mi propio patrón Si se trata de drags a los cuales no dejo por nada Aunque sea extra full mi jornada Así es la vida bro Así se debe pasarla Tratando de sobrevivir y vivir Haciendo lo que se ama Todo el tiempo se divide en tres Debes aprender a pasarla bien Dormir, trabajar, escribir No hay cabida para estrés Don't be afraid Don't be afraid Todo el tiempo se divide en tres Debes aprender a pasarla bien Dormir, trabajar, escribir No hay cabida para estrés Don't be afraid 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 Gracias por ver el video.